La señora Blady, muchachos, un aplauso para ella. A veces vivo en estos tiempos, volviendo a lo mágico. A veces vivo en estos tiempos, desacciones con recuerdos pasados que se harán muertos, decisiones en rara, aciertos de cruzilladas de la vida y su destino, desaciertos. Cuando las cosas se salen de nuestras manos y se remunen formando lo que enfrentamos, debilitando nuestra mente y nuestro cuerpo, primero yo estoy muerto, antes que abandonar. Esas ventas son que dimos mil impulsos, dos fracasos, patos, pasos invertidos al capricho de los brazos. El camino esconde a muchos de sus culpas, se quedaron anónimos y viven en el atajo de sus próximos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!